Porque yo no voy a ir con Valeria hasta que primero pues no pase Alicia, que es la persona que Anitta señala como la que está cobrando estas cuotas y que pues ya hasta la agredió, ¿no? Adelante. Yo no le estoy pidiendo regalado a nadie, es obligación pagarme. Quieren ponerse de gratis, pero aquí en la comunidad no se puede. Esa señora me debe dinero y ella sabe muy bien por qué. A mí no me importa cómo le haga, se quita o se ponga, pero a mí me paga. Hola Alicia, ¿cómo estás? Mal. Sí, estás bien mal, qué bueno que lo reconoces. Con esta señora. No, 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 yo digo que estás mal porque estás actuando ilegalmente, mujer. No es ilegal. ¿Ah, no? No, para nada. ¿Tú eres? Yo soy parte del sindicato de comuneros. No es verdad. De San Berto. ¿Por qué no? Porque yo ya investigué y no es cierto. ¿Cómo no? No, allí señor, tu esposo fue comunero. Mi esposo en paz descanse. Sí. Y tu esposo fue representante en el sindicato. Sí. Pero ya falleció hace tres años y yo sé que hay otra persona que ocupe el puesto de tu marido. No. Pero tú no lo eres. A ver, ¿quieres el nombre? ¿Sí? ¿Conoces a don Rico? Don Rico. Ah, pues hablamos con él. Mi compadre. ¿Tu compadre? Mi compadre. Bonitanto, mi amigo. ¿Y luego? Él es el representante. Él me dijo cuando falleció. Él es el representante. El representante. ¿Sí o no? Sí. Ah, entonces tú, ¿qué haces ahí? Él me dio permiso de cobrar una cuota voluntaria. ¿En base a...? Porque yo me quedé viuda hace tres años de mi esposo Chava, que murió de un infarto cuando él estaba trabajando. Lo lamento mucho, te acompaño en tus sentimientos, pero a chambearle, mamacita. Estoy trabajando. Yo doy mantenimiento. No, eso no es trabajar. ¿Sí? Eso no es trabajar. Claro que sí. Eso es extorsionar a la gente. Pero además, más amenazas, más golpes, agresiones ya contra una persona que te tenga una mala noticia. Tiene 60 años. Al tener 60 años, ya se convierte en una persona vulnerable que la ley no es que la proteja igual que al resto. La sobreprotege, la cuida, tiene un cuidado extra, tiene beneficios extras, Valeria. Te presento, por cierto, a nuestra abogada, Valeria Ortiz, y a nuestra psicóloga, que es Irene Moreno, que Irene está así. Pues sí. Incrédula, porque sabemos que este tipo de situaciones suceden. Sabemos que en diferentes alcaldías, bueno, se ponen los tianguis y obviamente se cobran ciertas cuotas, pero yo quiero ver que es para beneficio de todos, no para enriquecer a unos cuantos. Señores, o sea, que vayan a dar a las arcas de la nación, que los dineros vayan a dar a las arcas de la nación y que se inviertan en mejoras para precisamente el espacio donde se están poniendo estos tianguis, que a mí me encantan los tianguis además, ¿no? Valeria. Bueno, como abogada siempre les digo, siempre tiene cualquier puesto, cargo político, público, tiene que estar sustentado por un documento firmado. Nadie puede delegar una función o un permiso para estar cobrando, porque lejos de ejercer una función dentro de la comuna, lo que está haciendo es una extorsión. Y si la señora, como bien lo dice Rocío, está dentro de un grupo de vulnerabilidad, igual que los niños, que sí es sobreprotegida, o sea, sí tienen derechos más fuertes que cualquier ciudadano menos de 60 años, y ella puede ir a denunciar la extorsión en base a que... Y usted la única defensa que tendría es un documento legal firmado donde está autorizada para cobrar determinada cantidad y pues no va a poder suceder, ¿no? No, nada más no lo hay, sino que acabas de admitir públicamente que efectivamente el líder de los comuneros, que sabemos que existen, es Don Rico, no tú. Que tú tuviste un esposo, ¡ah! Que en paz descanse, eso espero. Pero que, o sea, tú quisiste aprovechar que tu compadre está ahí para seguir cobrando una cuota que además voluntariamente a fuerza. O sea, no ha sido voluntaria, pero además, Alicia, ¿tú nunca has trabajado? Sí, sí he trabajado. ¿En qué? Pues en muchas cosas, vendo cosas por catálogo. Ajá, ¿y cuánto te cuesta ganarte algo? O sea, sí cuesta, pero... Ah, a la señora también. Y yo creo que ahí tiene que caber nuestra conciencia como señores, como ciudadanos, como personas, como mujeres. La señora, ¿tú crees que va ahí porque no tiene nada que hacer? Y pues, este... No, pues voy de hobby, fíjate. Entonces, además, ¿tú crees que a ella le sobra el dinero? No, la quebraste. La quebraste porque le saqueaste el establecimiento. Que ese es otro delito. Yo lo conozco como robo. No sé si pueda entrar dentro de la categoría de robo, Valeria. Sí, todo lo que ha contado la señora han sido varios delitos. ¿Vandalismo? Robo, robo, extorsión y amenaza. Que equivalen más o menos a cuánto tiempo de prisión. Digo, para que se te vayan quitando las ganas, mujer, porque ya las cárceles están llenas. Ahí no hay jamón, ¿eh? Ni quesito, ni mucho menos del botanero. Bueno, eso es lo que ella dice. Ni garnachita, ni nada. Por favor, ahí voy contigo. ¿Cuántos más o menos añitos estarían ahí? Empezamos de un año hacia arriba y si se van acumulando los delitos a una sola persona, bueno, pues puede superar los cuatro años de prisión. Ahora, ¿por qué la agresión? O sea, ¿por qué eres tan agresiva, Alicia? La señora tiene la culpa. Porque desde un principio que yo llegué a cobrarle, cuando ella llegó, que ya sabía que tenía que dar una cuota voluntaria, se le cobra. Ella no sabía. Ella sí sabía por qué le pasaron el lugar. Te voy a poner al corriente. Ella daba una cuota por el espacio para el sindicato de Setianguis. Es muy diferente. Ella no sabía y además, ¿quién le traspasó? Por así decirlo. El espacio fue una señora que tú debes de conocer perfectamente bien porque tienes muchos años ahí y que nunca le dijo a la señora, Anita, que tenía que pagar ni mucho menos. O sea, ¿por qué te ensañas de esa manera? Alicia, las enfermedades, el karma, todo lo que de pronto sucede alrededor de nuestra vida y que no es precisamente positivo, sino todo lo contrario, negativa. ¿Tú sabías que nosotros mismos lo provocamos? Con nuestras acciones, con nuestro proceder. Sí. ¿Y entonces? Pero ella cuenta su versión. ¿Ah, sí? Sí, claro. Se hace la mustia en la señora. Yo no sé cuál sea la tuya porque tengo una noticia. Investigación hacemos, señora. ¿Ok? Investigamos mucho. Y te tengo una noticia. Dígame. ¿No te quieren ahí? Sí me quieren. No te quieren. Y mucha gente me quiere, me aprecia mucho. Pues no te quieren. Te tienen terror. Causas mucho miedo. Y perdón, señora. Alicia, ¿por qué no te topaste con alguien como yo? O a lo mejor me hubiera sacado la vuelta. ¿Quién sabe? Chimolera. Una chimolera acabó con mi negocio. Ay, Dios. Chimolera es alguien que crea líos, anda viendo a ver cómo fastidia a su semejante, pues le está haciendo la vida imposible a los demás y además anda perdiendo el tiempo a lo loco. ¿Para qué, Alicia? Te pregunto. ¿Quién dice que yo ando haciendo eso? Anita. Ella, porque siempre anda de chismosa. No nada más, Anita. Hicimos un sondeo en... Ah, sondeo. Sí, en el tianguis. Y todos, muchos, por decirte el 99% coinciden con lo de Anita, solamente que hasta que falleció tu esposo, le tenían miedo, terror a tu esposo. Después, tú te quedas... No. Una cosa es el respeto. Y otra cosa es el miedo. A mí me respetan, por ejemplo. No me tienen miedo. Cuando me conocen, saben exactamente con quién están hablando. Pero me respetan mucho. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que tengo me lo he ganado en base a mi trabajo, a mi esfuerzo. Y sobre todo, no gano nada con las que me siento, sino con el cerebro. Eso es respeto. Ojalá que tú realmente te ganaras el respeto. Hay mucha gente que no quiso hablar de ti por miedo. Y el miedo paraliza. Pero también, como bien lo dijo Anita, el cobarde vive hasta... El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y, perdón, Alicia, estamos viviendo tiempos muy complicados y yo soy de la idea y sí apoyo y sí compro mi verdura y mi fruta en los tianguis. Porque son... Es apoyar a los pequeños comerciantes. También voy al mercado, por ejemplo. Porque sé que con eso se va a distribuir el dinero correctamente. Y si quieres ganar dinero, bueno, pues si ya conoces a Don Rico, pues cuando menos ve y pide un espacio para que puedas vender algo. ¿O no? Sí. ¿Y por qué no lo haces? Porque yo... Yo nada más es mi trabajo. ¿Qué? Pero es que eso no es un trabajo. Y se le entregó... No es un trabajo. Sí, es trabajo. No es trabajo. Porque yo te voy a decir por qué. Porque yo respiro un mínimo de lo que se recibe. Cuando murió su esposo, Rocío, ella fue con Don Ricky y le dijo que le diera permiso de pedir un apoyo con los tianguistas. Sí, se lo dio. Y ella lo está tomando como trabajo, pero no es un trabajo. Pero a ver, a ver, aparte ni siquiera yo consentiría, si soy líder de algo, o sea, que facilitarle de esa forma la vida a otra persona a costas de los demás. Es decir, si todos van y se ponen ahí y tienen diferentes productos que vender, pues tienen que invertir, Alicia. ¿En qué momento se te ocurre a ti tronar un negocio, agredir a una persona, amenazarla y además buscarla hasta en su casa? Otro delito más. ¿Cómo que le mandas a personas para que la amenacen? ¿Para qué? No te debe dinero y no te va a pagar ni peso. Sí me vas a pagar. Ni peso. A ver, Alicia, no te va a pagar nada y te lo firmo donde quieras. Una, dos, no sigas amedrentando ni amenazando, no solamente a Anita, a nadie. Porque, perdón, si tú estás mandando a personas de dudosa reputación, no, señora, amenazar para que te pague, gánate el dinero con tu propio esfuerzo, mujer. No, no, no debemos permitir esto. Es más, tú no deberías de estar ni de acuerdo. ¿Perdón? Sí me lo gano. Caminando. Estás tirando la mano. Caminando. Eso lo dices tú. Yo tengo mis ventas por catálogo. Robar no es ganarse el dinero. No estoy robando. Lo que tú estás haciendo es obtener dinero a la mala. ¿O no, Valeria? Sí, definitivamente. Es abogado. Y estuvo muy bien porque acaba de confesar. Y ella confesó que mandó a la gente a amenazar porque le tiene que pagar. Y eso es una prueba muy rápida para que en el Ministerio Público le puedan otorgar y se pueda consignar por haber amenazado a la señora. Claro. Ahora, otra vez, y repetí, lo dije desde un principio, o sea, ya basta. No queremos estar mandando gente a la cárcel. ¿Cómo, pa' qué? Queremos evitar que los delitos ocurran y queremos realmente convivir como sociedad, saber qué es lo correcto, lo incorrecto. Y en verdad, señores, o sea, no andarnos queriendo pasar de listos con nadie y especialmente con las personas que en verdad están haciendo su mejor esfuerzo para también llevar el sustento a casa, ¿no? Yo creo que aquí hay algo muy importante y lo vemos en un programa tras otro, la necesidad de promover la salud mental. Sí. Desafortunadamente, en estos tiempos tan convulsos, una manera en que las personas ven la oportunidad de salir adelante no es a través del trabajo, de la superación o de la resiliencia que pudiste haber demostrado, Alicia, después de haber muerto o fallecido tu marido, que te sostenía o que sostenía a la familia, haber empezado a trabajar, emprender un negocio y ganarte el dinero, como dice Rocío, a la buena. Sí. Aquí es a través del abuso. Se crea además, fíjate, tenemos en México tristemente una cultura del que no tranza, no avanza. Sí, no. Y entonces, el que yo... Lo prohibido es permitido. Y todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, yo creo que con eso tenemos que acabar y sobre todo cuando hablamos de un trabajo que como mujeres necesitamos apoyar. El trabajo en los mercados está muy enfocado hacia el trabajo femenino, a la fuerza de las mujeres que son sustento del hogar. Y entonces, aquí tendrían ustedes, tú y tu hija, practicar la solidaridad entre mujeres, la sororidad, trabajando, apoyando. Y qué bueno que, mira, hay muchas comunidades religiosas, por ejemplo, que apoyan en momentos difíciles a alguien que se quedó viudo, a alguien que está enfermo. Y qué bueno. Pero ya te quedaste viuda hace varios años y este es el momento en que tú ya tienes que salir adelante por ti misma y no a través de la extorsión y del abuso de una persona que está tratando de salir adelante. Claro, ahora, mujer, ¿cuántos años tienes? 46. Pues estás muy joven, ¿no? Como para que le chambées, como para que emprendas un negocio, pero... Y para que le dé buen ejemplo a su hija. Además, porque tiene 27 años. Por cierto, Sandra está aquí, ¿no? Adelante, por favor. ¿Qué está estudiando tu hija? Cultura de belleza. Ah, pues ahí está. Por ejemplo, un puesto en el tianguis, ni siquiera los he visto, donde haga cortes de cabello, manicure, tintes, pedicure, o peinarse, o hasta domicilio. ¿Qué opina usted, público? Conste que no hay, yo no he visto en ningún mercado ni en ningún tianguis a alguien que se dedique a este tipo de situaciones. Ahí puede ser, este, pues, algún negocito, ¿no? ¿Qué opina usted, o hasta domicilio? No. 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 Gracias por ver el video.